Y estos son 8 idols del K-Pop que consideraron dejar sus empresas justo antes de su debut. Ser un aprendiz del K-Pop no es algo fácil, y algunos idols han compartido que consideraron dejar sus compañías justo antes de su debut. Estos son 8 ejemplos. 1. Jihio de Twice En un episodio de JTBC de Carefree Travelers, Jihio de Twice reveló que ella estaba cerca de renunciar a convertirse en una idol. Jihio fue aprendiz durante 10 años y se perdió de muchas cosas debido a esto. Me entristece no tener recuerdos de mis días escolares. Tenía que ir directamente a entrenar después de las clases. Así que tenía envidia de que mis amigos salieran a comer Tok Bucky o fueran a un karaoke juntos después de la escuela. Cuando se le preguntó si alguna vez consideró dejar de ser aprendiz, cuando este equipo se disolvió, solo quería rendirme. Afortunadamente para Jihio tuvo otra oportunidad de debutar a través del programa de Sixteen, que es el programa que formó Twice. 2. RM de BTS RM es un poco diferente de los demás en la lista, ya que se escapó de su agencia antes de su debut. En un episodio de Mnet Island, RM reveló que se escapó de Beat Hit seis meses antes de ser programado para su lanzamiento. Mientras estaba fuera de la empresa, RM habló con su padre y le dijo que debería volver a la empresa. El padre de RM pasó varias horas convenciéndolo de que regresara y le dijo, Sé que quieres estar ahí, Beat Hit Music, y debes estar ahí. El padre de RM también le dijo a RM que si no regresaba, se arrepentiría en el futuro. RM terminó escuchando a su padre y regresó a Beat Hit Music. Tendremos que agradecerle al padre de RM. 3. BMDK En el podcast de Rick Nam, K-Pop Debug, BMDK reveló que trató de dejar de ser aprendiz justo antes de su debut. Durante los últimos meses de BM como aprendiz, la estaba pasando mal. BM buscó a alguien a quien culpar y sintió que lo estaba pasando mal porque aún no había debutado. BM se acercó al director ejecutivo de su agencia y le preguntó si podía irse. BM incluso se ofreció a trabajar en trabajos secundarios para poder reembolsarle las tarifas de capacitación. Le pregunté directamente, oye, ¿puedo irme? ¿Puedo reembolsarte los gastos de formación? Reveló BM. El director ejecutivo le dijo a BM que no mucho después de esto, el CEO hizo que BMDK debutara. BM recuerda lo feliz que estaba cuando debutó. Es un comienzo, pero es el comienzo que estaba esperando, ¿sabes? Entonces fue bueno. Ya sabes, en ese momento miraba a mis miembros y decía, Este es el verdadero punto de inflexión en nuestras vidas. Aquí es donde realmente comenzamos a escribir nuestro legado. Entonces nunca olvidaré ese día. Fue asombroso. Finalmente lo logré, dijo BM. 4. Itzy En un episodio de SBS de Tikita Car, Itzy habló sobre lo duro que era en sus días de aprendiz. Kim Goh-Ra, una de las presentadoras del programa, preguntó a las miembros si alguna vez consideraron dejar JYP Entertainment, la agencia de Itzy. ¿Habían pensado alguna vez de hacer su propia música y ahorrar algo de dinero? Ya que es increíblemente difícil debutar y esas cosas, preguntó Kim Goh-Ra. Luego las miembros compartieron honestamente que antes de su debut, pensaron en dejar la compañía juntas. Caminemos todas de la mano juntas. Teníamos toneladas de planes, reveló Char Young. Una de las cosas que los miembros pensaron hacer si seguían con esto era convertirse en youtubers. También creían que si se iban juntas, entonces una agencia podría recogerlas. Las miembros finalmente no siguieron adelante con esto y se rieron un poco mientras miraban hacia atrás y publicaríamos contenido dirigido a nuestros espectadores. También dijimos que si nos íbamos como grupo, tal vez otra agencia nos contactaría. Elegiríamos un lugar que nos haría debutar lo antes posible. Reveló Char Young. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!